¡Hey! Buenas tardes minuteros, ¿cómo estáis? Perdón la pinta, pero vengo de pasear el perro. Porque si no se pone muy histérico y entonces hemos estado paseando un rato por la playa. ¡Hace un frío! En serio, antes podías ir a las 9 de la mañana, nosotros nos íbamos a las 8, a las 9 y paseábamos por el paseo marítimo, ¿no? Pero ahora mismo hace un frío horroroso. Entonces pues te tienes que esperar a esto, a la una, a las dos, que hace solecito, ¿no? Y bueno, parece que no hace tanto frío, pero en el paseo marítimo, que a él donde le gusta estar es en el paseo. Yo intento pasearlo por aquí, por la puerta, porque claro, están los bloques de piso, las casas y no hace tanto frío. Pero no, a él se baja para abajo, él quiere ir al paseo. A él le gusta estar en el paseo marítimo, pues están los demás perros, está la gente. Hay mucha gente que ya lo conoce, lo saluda, entonces a él lo que le gusta es eso. Entonces pues vamos al paseo marítimo y a primera hora ya no puedes, tiene que ser a estas horas y hace airecillo. La airecillo, la airecillo, la brisa del mar viene helada. Entonces pues ya estoy un poco congelada. Pero bueno, aquí estoy, hoy es jueves 1 de diciembre, entonces se supone que ahora del 1 al 25, que es navidad, pues se hacen los bloques más. Pero claro, yo ya no hago blogs. Intentaré subir un vídeo diario, pero pues no lo sé, si voy a conseguirlo, pero vaya, intentaré subiros un vídeo diario. El vídeo de hoy va sobre mis hábitos de higiene y cosmética, eso. Que hay mucha gente que me está diciendo que antes enseñaba muchas cremas, ahora sí es que ya no compro, que cuáles son mis jabones favoritos, que si no compro cosas de higiene y cosmética en los supermercados, sobre todo ahora que voy más al mercado, ¿no es verdad? Pues no, no compro, verás tú. Antes, si os acordáis, que antes compraba mucho los enjuagues y compraba muchos champús, muchos sánex y todo esto. Pero es que ahora ellos, cada uno se compra una cosa, porque ahora les gusta. Se suelen comprar ahora sus jabones y sus champús y se lo compran ellos. Entonces yo ya no los tengo yo que comprar en el supermercado, ni en ningún sitio de estos donde yo compro en Primor y tal. Sabéis que yo ya, pues no paso ya por Primor ni nada. He hecho un pedido en Druni que me tiene que llegar de un momento a otro, o sea que si no os lo enseño hoy os lo enseñaré mañana seguramente, porque se me ha roto el espejo ese de aumento y yo no puedo estar sin el espejo, porque mis pestañas se me meten con frecuencia en los ojos y la única manera de quitarmelas es con ese espejo. Entonces necesito ese espejito. Y ya he aprovechado para comprar una colonia y para comprarme una máscara de pestañas, porque ahora de cara a Navidad, ¿verdad? Estoy harta ya de que la gente me diga que cara de cansada y tal. Entonces voy a ver si con un poquito de máscara de pestañas lo arreglo. Entonces he pedido dos o tres cosas aprovechando que tenía que comprar el espejito. Y en vez de en Primor, que siempre lo compro en Primor, pues lo he comprado en Druni, por ver algo diferente. Pero que vaya que ya no suelo entrar tanto en este tipo de sitios, por eso ya no hago este tipo de vídeos. Pero vaya que esto se lo compran ellos por ahí, entonces pues no los enseño, porque no es algo que yo compre en el supermercado. Pero más o menos son estas marcas las que suelen comprar. Este me parece que es el champú, ¿no? O el gel, ahora sin gafas. Pero bueno, normalmente son estos los que suelen comprar. Mez, el champú fortificante del Bif. Este normalmente casi siempre está en mi casa porque les va muy bien. Este o el de manzana, que creo que es de la misma marca. Este es el champú de Bioderma. Esto me da pasta. Y luego pues están estos, el gel de All Spice, este o el Axe o el Adidas. Los van combinando, ¿no? Siempre se compran los mismos. Y utilizan mucho también para el pelo esto de la marca Crew, que esto también es caro. Esto lo compramos ahí en la peluquería de ahí del pueblo. Y esto también, que es el alternador. No sé para qué sirve, la verdad. Y como desodorante pues suelen utilizar este o el Rersona o el Axe. Depende del que, pues si en ese momento bañan y compren. Y esto, la colonia de All Spice. Esto es lo que suelen utilizar ellos. Esto es lo que yo cogí del baño. Que suelen tener ellos, pero que yo no compro, ¿vale? Esto lo compran ellos. Y pues que yo compre en el supermercado para ellos, pues normalmente la espuma de aceite así que la suelo comprar de esta sensible. Me da lo mismo si estoy en el Mercadona, la compro en el Mercadona. Si estoy en el Carrefour, la compro en el Carrefour. Esto sí que suelo comprarlo yo. Y las pastas de dientes, pues también. Que ahora pues estoy comprando las del Mercadona. Excepto para mi papá, que me compro la de sensible. Que se la compro en el Carrefour. Pero este pedido no me ha acordado de cogerla. Y mañana pasado tengo que ir al Mercadona porque me he quedado sin cerveza. Entonces tengo que comprar cerveza. Y pues ya traeré la sensible para mi papá, pues la del Mercadona. Le gusta igual la de... Puede que le guste más la del Carrefour. Pero si estoy en el Mercadona, compro la del Mercadona. Y las pastas, pues eso. Compramos esta y la otra azul, que ahora me he cogido. Pero tengo dos baños, entonces pues pongo uno en cada baño. Entonces estamos probando esta en gel y la otra normal. Y en cuestión de jabón, sí que compro el jabón de manos. Que indistintamente, ya te digo, me da lo mismo. Si estoy en el Mercadona, lo compro en el Mercadona. Si estoy en el Carrefour, donde esté, compro uno de litro. Para ponerlo en los dispensadores. Utilizo uno en cada baño. Y el que tengo aquí en los dos del jardín para la barbacoa. Cuando haces su barbacoa, cuando estás en el jardín y tal. Entonces tengo otros dos, ¿vale? Esto es lo que se trata de ellos, ¿vale? Entonces, mío. Yo, champús y... Y eso, pues he comprado. Sabéis que cuando empecé con el Curriguel, me compré un montón de champús caros y tal. Que hacen lo mismo que estos, ¿vale? Estos son... Esta es la línea... Pues me parece que es la del Carrefour. Creo que lo compré. El champú y el acondicionador. Y oye, te deja el pelo igual de bien que te lo puede dejar el Sheet Mooster este que me costó veintitantos pavos. ¿Vale? Entonces, no tengo manías. Ahora, ya me compro este. Lo malo es que, claro, estos utilizan la misma cantidad de champú que de acondicionador. ¡Ya voy, cariño! Mi perro ya me reclama. Entonces creo que cuando hacen estos conjuntos deberían de hacer el acondicionador, sí, de este tamaño. Pero el champú de la mitad. Porque luego entonces se te acaba el acondicionador y tú ya te quieres comprar otra línea y tienes la mitad del champú. No me gusta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? No quiero estar solo. Tiene que estar mal. Y se me está bajando el azúcar porque me estoy mareando. Mi bebé de higiene utiliza este. Bueno, no lo he utilizado todavía. Porque si lo hemos comprado nuevo. Pero le compré la primera vez uno de esta marca, especial cachorro. Y entonces esta vez le he comprado este que es especial nudos para que se le desenrede bien el pelo. Entonces pues le he comprado este de la marca Trix. Y aquí está mi bebé que la deja su mami solito, ¿verdad? Y él no quiere estar solito. Entonces está aquí con su mami. Saluda a los minuteros. Mira, qué buenísimo cos. Mira, qué buenísimo cos. Mira, qué cara tiene. Dile, hola, minuteros. Buenos días. Me voy a jugar con mi mami. Ahí lo vamos a jugar, ¿verdad? Está un poco incansado. Porque hemos ido al paseo y hemos estado mucho rato, ¿verdad? Te voy a comer algo. Por si me está bajando el azúcar. ¿Qué más? Yo de gel para el cuerpo, yo utilizo jabón de Alepo. Son unas pastillas que suelo comprar en nutritienda o no sé, en alguna de estas tiendas ecológicas que hay en internet. Pues suelo comprarlo. Pero la última vez que estuve en el que a mí me gusta, porque dentro de que compras jabón de Alepo, pero pues hay varios, ¿no? Entonces el que a mí me gustaba en ese momento no estaba. Y ya que me gasto el dinero, prefiero comprar el que a mí me gusta. Entonces, como no estaba, digo, bueno, pues ya entraré otro día. Y pues mientras necesitaba uno y no me acuerdo dónde estaba. Y compré este que me pareció. Ponía aquí que era reparador, que llevaba gel y loción. Digo, pues mira, de momento, pues salir del paso. Este mismo. Me encanta. Este me encanta. Es como si te hubieras puesto una cremita, ¿vale? Como si ya te hubieras puesto la crema después. Me encanta. El olor no me gusta demasiado, pero te deja tan bien el cuerpo que a mí me gusta mucho. Así que, pues de momento estoy usando este hasta que se me acabe. Esto es grande. Entonces, hasta que se me acabe, esto solo lo uso yo. Y es el Lactobit Lactourea. Y ya te digo, sales de la ducha y es como si te hubieras puesto la loción. Entonces, como me gustó mucho, para el cuerpo me he comprado este. Entonces, tengo el de Nivea. Os estaré poniendo un clip por aquí. Que es uno de Nivea para las piernas, para las celulitis. Pero eso es para el verano. Ahora en invierno, eso está muy frío. Entonces, utilizo esta, ¿vale? Que lo utilizo indistintamente para las manos, para el cuerpo, para todo. Sobre todo lo tengo allí en la mesita. Y entonces me lo voy poniendo en las manos cada vez que entro. Me lo voy poniendo en las manos porque las manos es lo que más se me reseca. Y va bastante bien. Y huele bastante rico. Así como, ya te digo, este es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, el Lactobit Lactourea. Este no me gusta demasiado el olor. Pero me deja atarme las piernas. Te lo uso. Pero este sí, esta es la crema hidratante. Es Lactourea reparadora piel extra seca. La dosis diaria que repara tu piel. 48 horas absorción inmediata. No, 48 horas, ¿no? Te lo tienes que ir poniendo, ¿vale? O sea, como tú te lo pongas hoy, no te lo pongas otra vez. Hasta pasado mañana no le hace efecto. No, eso no es cierto. Y la absorción inmediata, bueno, no es de las que tarda una hora, pero tampoco es inmediata. Pero vaya, está bien, está bien. Me gusta el bote. Está bien. No es muy caro. Vale dos euros y pico, me parece que me costó algo así. Son 400 mililitros y tiene esto. Entonces yo lo tengo allí puesto en la mesita y cada vez que entro a la habitación me voy poniendo. Esta me gusta. La crema me gusta. Las dos me gustan. Creo que si encuentras el conjuntito, ¿verdad? Que a veces viene el conjuntito. Está muy bien para la ducha y para la crema hidratante de cuerpo, de manos o de lo que quieras. Antes tenía una especial para las manos de caudalí o de neutrógena. Me iba comprando, pero ahora no. Ahora me gustan estas grandes porque me voy poniendo cada vez que entro. Me voy poniendo. Entonces ya no necesito una para los pies, una para las manos. No, tengo una para todo y se han sacado. Eso sí, me compré una para la celulitis, pero pues esa la tengo en verano nada más y ya está. Vale, esto. Y en cuestión de cosmética, pues sí, efectivamente, antiguamente, ¿verdad? Mis vídeos, pues cada, yo qué sé, dos veces al mes, enseñaba una crema nueva, un jaboncito nuevo, algo, porque todo me iba fatal. Mi cara es muy llorona y no le gusta que le pongas nada. Entonces todo me iba fatal y compré cremas, creo que he probado 200.000 cremas. Las del Mercadona, las del Carrefour, todas las de la L'Oreal, las de... ¿qué marcas más hay? Las de Lancome, me compré de Lancome, me compré de Biodem. Me faltó probar la de Christian Dior. No, en serio, me compré caras y baratas de supermercado, de farmacia, de... ¿cómo se llamaba esto? De parafarmacia, de estas ecológicas, biológicas, sin parabenas, sin no sé qué, sin no sé cuántos. Y pues ninguna me iba bien. Hasta aquí encontré la Caudalie. Esta. Y esto me va genial. Y ya siempre compro esta. Por eso no hago vídeos niñas, porque siempre compro esta. Y me duró una eternidad, porque me he hecho muy poquito, me duró una eternidad. Entonces es Resveratrol Lift. Ya me la compré así para viejas, ¿vale? Porque claro, yo tengo ya 52 años. Entonces pues ya me la compré ya tirando a viejas. Y entonces pues es Resveratrol. Esto lleva no sé qué de la uva. Y me va muy bien porque tiene chismito de esto, ¿vale? Y entonces pues te echas... nada, necesitas nada y menos. Es como... se funde, es como un aceite, ¿vale? Se te queda y entonces con muy poquito te cunde divinamente. Esto lo utilizo por la noche, ¿vale? La de Caudalie. Entonces ahora también me pongo este, porque me lo regalaron cuando me volví a comprar el protector. Me regalaron este. Entonces... me regalaron una muestra y yo entonces luego me lo compré. El Uriadín Contorno de Ojos Gel Crema. Entonces me lo pongo por la noche. Que cuando se me acabe... Pues sí, porque este me parece que no tiene contorno de ojos. Me fijaré si tiene contornos de ojos, me lo compraré. Si no, pues me volveré a comprar este. El contorno de ojos, este sí me lo pongo todas las noches. El contorno de ojos todas las noches, ¿no? Hay noches que sí, hay noches que no. Depende de lo cansado que esté. Pero vaya, que si no encuentro otro que me guste más, pues me compraré este. Está bastante bien, me gusta. Y por las mañanas, el protector. Eso sí, salga o no salga a la calle, me pongo el protector. Ahora, si yo, por ejemplo, me levanto a las 7 de la mañana, me pongo mi protector, ¿vale? Porque te sirve como crema hidratante. Entonces yo me pongo mi protector. Y si luego a las 12 me voy a sacar el perro y veo que hace sol, pues me lo vuelvo a poner, ¿vale? Eso sí, por eso este se me gasta enseguida. Pero siempre compro el mismo, este, el fotoprotector Isle Infusion Water. Me compré el de color, pero no me gusta. Es que el maquillaje y yo no nos llevamos bien. Entonces, pues no me gusta el de color y me he vuelto al normal. Perdón que me interrumpen. Pues esto, que siempre utilizo este desde que me lo compré, me gustó. Y me dijeron que esto ya te servía como crema hidratante y como protector. Y efectivamente, por la mañana solo me pongo esto y ya está. Y tengo la piel divinamente. Desde que solo utilizo esto, tengo la piel mejor que nunca. Y entonces, pues me compré este y lo tengo pues eso como rescate. Cuando me voy a secar el pelo con el secador, me pongo un poco antes. Porque secar el pelo con el secador reseca muchísimo la cara. Entonces me pongo un poco antes. Cuando necesito un extra de hidratación, pues me lo pongo. Y esto es toda la cosmética que yo tengo. Bueno, ahora me compré una máscara de pestañas y eso que vendrá en el periodo de Druni. Pero vaya, todo esto es la cosmética que yo tengo. Esos vídeos de las niñas que enseñan unas mesas llenas de cosas, ¿verdad? Hay algunas que se tienen que comprar incluso la cajonera esta famosa del Ikea para meter todo lo que tienen. Yo no, a mí todo mi cosmético me cae aquí. Entonces, aparte de esto que os he enseñado, pues entonces me falta este que es el que utilizo. El tulipán negro. Aunque la Lactovid también tiene uno, 0% para venos o no sé qué. Y posiblemente me lo compre. Porque si espero a que este se gaste, no te lo compras nunca porque esto no se gasta nunca. Esto lo cambio yo, pues cada ciertos meses lo cambio ya por aburrimiento. Pero esto no se gasta nunca. Entonces, la próxima vez me compraré el Lactovid para probar. Y bueno, luego tengo el este, que es el colorcito que utilizo para los vídeos. Que es un bálsamo que me compré en la farmacia, ¿vale? No sé ni la marca. Yo fui a la farmacia y le dije, digo, dame un bálsamo con color. Y este es el que utilizo para los vídeos y ya está. Cuando salgo a la calle me pongo el bálsamo normal, que es este. Y por las noches también. Que esta vez pues tengo el Liposan de vainilla. Que no me gusta demasiado. Y creo que en Druni he pedido otro. No sé si con color. No sé si con color o de estos así transparentes. De estos también, ahora porque tengo este, ya está, que no se me gaste. Pues no lo voy a tirar. Pero mejor que el Liposan, es de aquí. De la marca Isdin, el azul. Se va muy bien. Entonces la próxima vez me volvería a comprar ese. Pero vaya, estaba este de vainilla, digo, pues me voy a comprar este. Pero no, hidrata más el otro. Y ya está. Entonces estos son mis cosméticos. Y todo esto es la higiene que compro. Por eso digo que como ahora ellos se lo compran por su lado. Pues entonces yo raramente os enseño nada que yo compre de productos de higiene. Más que pues eso, el jaboncito para las manos. Y el enjuague y las pastas de dientes. Todo lo demás se lo compran ellos. Y yo pues utilizo este que es grande. Cuando se me termine pues me compraré el jabón de Alepo. Que es una pastilla. Ya os la enseñaré y os diré dónde me la compro. Si es que la encuentro. Y pues de crema esta que me va a durar también una eternidad. Y para el champú. Pues también me va a durar muchísimo. O sea que probablemente no veréis nada de higiene y cosmética en mi canal hasta... Vaya os va a saber cuándo. El protector se me está terminando. Tenía que haberlo visto el otro día. Porque así lo hubiera pedido un drone y lo hubiera aprovechado. Pero bueno, normalmente siempre hay ofertas de estas de Islin. Entonces pues te sale la segunda unidad al 50%. Y te puedes comprar el contorno de ojos o el protector de labios o lo que sea. Entonces esperaré a ver. O a veces te lo ponen con el protector y un neceser o tal. Entonces esperaré a ver alguna oferta de estas. Y si no, pues ahora para Navidad o para Reyes. Pues me compraré el protector. Pero que vaya que vídeos exclusivamente de higiene y cosméticas. No vais a ver. Porque pues yo ya no uso más cremas que esta. Hasta que no deje de hacer la caudalí. Yo me compraré esta crema que es cara. A ver, cara. No es de esta de 5 pavos. Entonces que cuesta como 28, 29 euros. Me costó la última vez. Pero merece la pena porque te pones un poquito. Y yo tengo la piel mejor que nunca. Y la piel ya no me pica. A mí ya no me salen manchas rojas. Ni nada. Si yo tengo la piel mejor que nunca. Y en cuestión de arrugas es... Me da lo mismo. La arruga es bella. Tengo 52 años, ¿no? Tampoco es que esté un exceso de arrugas. Pero es que me da lo mismo. Es que no me pongo a mirar que lleven... No sé cómo se llaman. Las cosas esas que llevan las cremas antiarrugas. Ni me pongo gotas. No, gotas. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama eso? Serum y todas estas cosas, ¿no? El contorno de ojos. Porque bueno, me lo regalaron con el protector una muestra. Vi que no me hacía daño. Digo, bueno, pues oye, mejor estarán los ojos, ¿no? Que pues de a mí me lloran mucho. Entonces de darte con el pañuelo y tal, pues siempre lo tienes un poquito más delicado. Entonces pues pensé que como no me hace daño, pues esto ponértelo un poquito por la noche, ¿verdad? Pues tampoco te cuesta nada. Entonces pues me lo pongo y me lo seguiré comprando. Porque pues no es carísimo y tampoco es descabellado. Pero lo que son serums, mascarillas, en todas estas cosas. Yo mi cremita y ya está. No, también he notado yo mucha mejoría en la piel al dejar de fumar. Dejar de fumar, lo único mejoría que he notado yo ha sido en la piel. Porque yo me canso igual, me cuesta igual subir las escaleras. Toso lo mismo, o sea que yo lo único y los nervios, los nervios me comen. Pero lo único bueno, por dentro sí, supongo que los pulmones lo notarán. Pero que así que yo pueda decir, uy he dejado de fumar y estoy encantada. Estoy encantada porque en la piel sí lo he notado muchísimo. Si fumas y tienes la piel hecha un asco, deja de fumar y verás una gran diferencia. En serio, en serio. Si no encuentras motivación para dejar de fumar, piensa que la piel se te arreglara. Y el pelo dicen que también, yo no lo he notado. Yo tengo el pelo igual de mal que lo tenía cuando fumaba. Pero la piel sí lo he notado muchísimo. Pues eso, mis productos de higiene y cosmética. Que, pues esto, utilizo cuatro y ellos utilizan otros cuatro. Pero ya te digo, no os lo enseño porque se lo van comprando ellos. Cuando se les gastan, pues van, se compran otro y ya está. Entonces como no lo compro yo, pues no los veis en mis vídeos de compras. Me voy, ya te digo. Intentaré subir un vídeo diario por esto de los vlogmas, pero no estoy segura. Si podré, no prometo nada, pero yo lo intentaré. Nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero mucho. Bye. Saludos. Vamos a ver. Vayu pú. Gracias.